¿Ya vas a salir? ¡Ya voy! ¡Un ratito! ¡Ay, qué pesado! Te pasa esto en el baño, te quedas mucho tiempo sentada con el celular y encima te paras y se te adormecen las piernas. Quiero que me dejes aquí en los comentarios si esto te sucede y no digas que no porque a mucha gente le pasa. Se quedan mucho rato sentadas en el baño y eso es pésimo. Es pésimo porque hay muchos problemas de circulación de la sangre, las venas no trabajan bien porque las estás aplastando. Yo te voy a explicar. Mira lo que pasa. Tú estás sentada con el celular en la mano. Encima, te aseguro, pones los codos en las piernas. Aquí ya te va a quedar algo rojo, te va a quedar adolorido. Tus piernas están en una mala posición porque estás de esta forma. Te estás malogrando tu columna, tu cuello. Aparte que es antihigiénico estar sentada en un baño con el celular. Te quita tiempo. Vamos, esto no se debe hacer. Y hoy tu amiga Abuela Fit Perú te va a dejar una súper rutina chiquitita por si te sucede esto, que se te adormecen las piernas. Ya sabes, si es primera vez que estás por acá, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y a darle clic a esta campanita porque siempre te estoy dejando videos. Videos fáciles para que los hagas en la comodidad de tu casa. Y videos así como este, con cosas cotidianas que nos pueden suceder. Díganme una cosa, yo quiero que aquí en los comentarios todas me empiecen a comentar y me digan si alguna vez no les ha pasado esto. Si tú conoces a alguien que suele quedarse mucho tiempo en el baño, sentado a veces el esposo, los hijos, pues yo te recomiendo que les pases este video porque seguro se les ha adormecido las piernas. Estoy segura que le duelen las piernas, les duele el lumbar, duele la espalda, no es bueno, no es aconsejable. Y hoy vas a hacer conmigo una súper rutina, pero así chiquitita, facilita. Este video es muy rápido, así que, por favor, yo espero que te quedes y lo veas todito y me comentes. ¡Vamos! Ya, mira lo que vas a hacer. ¿Qué cosa vas a hacer? Te vas a parar, te vas a agarrar, todos tenemos un lavadero en el baño, te vas a agarrar de lavadero, vas a abrir tus piernas al ancho de las caderas y vamos a hacer unas pequeñas sentadillas. Tirando la cola para atrás y agarrándote de tu lavadero, vas a bajar lentito. Mira, lentito. Vamos a hacer diez veces, ¿te parece? Ahora, va, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Esta rutina también la puedes hacer en las mañanas, a la hora que te levantas. Es bueno para movilizar el tren inferior. ¡Listo! Te vas a agarrar con una mano y vas a abrir caderas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Me volteo la otra pierna y voy diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Estoy dándole una, haciendo una rotación de cadera. Me voy a parar derechita y solamente voy a flexionar las rodillas de esta forma. Fíjate, y voy diez, hazlo conmigo, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a ayudar a estas pantorrillas porque tanto rato sentada, pues las pantorrillas sufren. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a agarrar y vas a empinar los pies y vas a poner los talones en el piso. Fíjate, talón, punta. Empezamos. Y voy. Punta, talón. Va. Dos, punta, talón. Tres, punta, talón. Cuatro, punta, talón. Cinco, punta, talón. Seis, siete. Muy bien. Tres, ocho, nueve y diez. Perfecto. ¿Viste qué bien? Hazlo. Si lo estás haciendo ahorita conmigo, es excelente porque vas a ver cómo sientes tus piernas. Vamos a hacer una más. Mira, una apertura. Abre. Vamos. Y voy. Va. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Siempre vas a estar sujetada de tu caño. Siempre vas a estar sujetada. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y no digas que tu baño es muy chiquito. No importa. Esto lo puedes hacer en un metro cuadrado. Muy chiquito. No hay problema. Vamos. Arriba. Va. Una, dos, siempre agarrada. Tres. ¿Por qué? Porque si estás acalambrada, si está mala circulación en tus piernas, porque has estado mucho rato sentada, te puedes caer. Vamos. Eso es. Siempre inhala y exhala. Estos son ejercicios sencillos, suficiente ejercicio. Son diez movimientos de cada ejercicio. O sea, diez repeticiones. Muy bien. Nada más. Es lo único que tienes que hacer. Y verás que la sangre de tus piernas empieza a circular mejor. Ojo, para aquellas personas que sufren de la circulación. Hay mucha gente que tiene varices, que sufre la circulación. Entonces, estos ejercicios son ideales. Son excelentes cuando te levantes en las mañanas. No estamos haciendo esfuerzos. Puedes hacerlo todos los días. Porque a veces me dicen, no, pero no se puede hacer todos los días el mismo músculo. No se debe cuando uno carga pesos grandes. Cuando tú vas al gimnasio o cuando cargas pesos muy grandes, no debes de forzar el músculo, el mismo músculo todos los días. Pero estos ejercicios son de movilidad articular y también de movilidad muscular, pero muy suavecita. Entonces, es para que nuestra sangre circule bien. Sobre todo, el trabajo de punta y talón. No, puedes hacer solamente punta. Levantar de esta forma. Va así, nada más. Diez veces. Ya. Este ejercicio es muy bueno para la circulación de la sangre. Entonces, ya sabes, tu amiga Abuela Fit Perú te ha dejado una rutina. Quiero que me la comentes y me digas qué te pareció y me digas si te gustan así este tipo de rutinas bien explicadas y fáciles de hacer que tú las puedes hacer en casa. Y es una solución para cuando estás mucho rato sentada. Es más, cuando estás mucho rato sentada en la computadora, cuando estás mucho rato sentada viendo televisión, cuando estás mucho rato sentada en algún lugar, que se te adormecen las piernas o estás manejando muchas horas en tu carro, llegas a casa. Entonces, es bueno que hagas estos ejercicios. Siempre las sentadillas bien derechas. Las piernas son al ancho de los hombros. Las puntitas ligeramente abiertas. Y te vas a sentar con la cola para atrás. Muy delicadamente. Si tú no puedes ir hasta abajo, simplemente haces media sentadilla. ¡Y punto! Entonces, ya sabes, no te olvides de suscribirte aquí a mi canal de YouTube, que es muy importante para mí. Y sobre todo, que le des clic a la campanita. Porque esa campanita te va a notificar cada vez que yo tenga un video así didáctico, fácil y creativo para ti. Y déjame en los comentarios qué cosa más quieres que haga, que yo voy a empezar a crear más videos para ti así, más didácticos. Porque te quiero ayudar. Así que espero tus comentarios, tus buenas palabras y tus cariños, como siempre. Tú quieres mucho a tu amiga Abuela Fit Perú. Así que espero que compartas este video con todos. Te mando un beso grande. Me voy ahora. Me despido mucho rato que al baño. Y me están esperando. ¡Chau! 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 ¡Chau!